Queridos seguidores de hoy en Delaware, hoy vamos a hablar sobre ruedas o mejor dicho sobre coches o carros porque nos encontramos en el concesionario de Brandywine, Sito en Kirkwood Highway, un poquito más adelante de los supermercados gigante en frente de la estación de bomberos de Mill Creek. Y para hablar de coches tenemos a Elton Caballero. ¿Qué tal Elton? Hola, buenas tardes Virginia. Gracias por tener un honor. ¿Quién viene aquí? ¿Quién necesita un carro? Pero ¿qué tipo de carros podemos encontrar? ¿Qué tipos de coches podemos encontrar en Brandywine? Claro, entonces Brandywine ofrecemos aquí de todo tipo de coches, camionetas, minivans, cualquier tipo de carro para el uso de familia. O sea que si necesitamos un coche para la familia, para el trabajo o un coche pues más deportivo, aquí lo podemos encontrar. ¿Nos las enseñas? Una de las marcas que ofrecemos sobre Brandywine es Ramp, la camioneta más distinguida de su clase. Es una camioneta no solo de trabajo, pero también una camioneta de familia. Todas las camionetas que tenemos sobre Brandywine son de 4x4. Entonces, tienen la capacidad de ocupar todas las cuatro llantas 100% a todo momento. Entonces, en una situación precaria, estás cubierto. A mi mano derecha tenemos el nivel 1500, que es una camioneta de uso ligero que puede cargar hasta 5600 libras sobre la camilla. Y jalar 7200 sobre lo que es el toe. A mi lado izquierdo tenemos la 2500, que tiene una capacidad mucho más alta, que puede tener hasta dos llantas en la posición trasera. O cuatro llantas, digamos. Otra marca que tenemos aquí en Brandywine es el Jeep Wrangler, que es el automóvil más capaz para todo terreno, con 4x4, como siempre. Se le puede quitar las puertas, el techo, para tener una experiencia al aire abierto. Siendo un dealer de Jeep, tenemos el Jeep Grand Cherokee, que se puede opcionar a ser el carro más lujoso para su familia, más capaz y más práctico. Con uno de los espacios de cargo más altos de su segmento, este es un ganador para su familia y para cualquier uso que tenga. Elton les ha enseñado unos cuantos modelos muy apetecibles de carros para comprarse. Mientras él les estaba mostrando estos vehículos, yo me he dado una vuelta por el concesionario y he visto muchos más. Son tentadores. No se olviden, tienen que ver esto por ustedes mismos. El concesionario Brandywine, Kirkwood Highway, un poquito más allá de Gigante, frente a la estación de bomberos de Millcrete. Aquí les estarán esperando un personal atento, servicial y hablando un perfecto español, como han podido comprobar. Un saludo, amigos. Muchas gracias. Aquí estamos igual sobre la Kirkwood Highway o la Ruta 2, en frente de Millcrete Fire Station. Te esperamos aquí. Mi número de teléfono personal es 302-287-3147. O puede llamar directamente a Brandywine Jeep y pedir español y me transfieren. Gracias. Gracias.